Andalucía Los últimos años en Andalucía, la verdad es que a consecuencia de que se venden menos discos y toda esta historia, la música ha salido a la calle, la música ha tenido muchas ganas de plantearse en directo y eso ha dado lugar a que haya un circuito de salas que está bastante bien, de mediano, pequeño aforo. Quizás hacen falta todavía bastante más, pero lo bueno es que los músicos tienen ganas de hacer lo que siempre ha habido un músico, que es tocar en directo y enseñar su arte en la ciudad. Exactamente, los músicos tienen ganas de tocar, a pesar de la crisis y los tiempos que tenemos, pues hay que tirarse a la calle y está funcionando. Y gracias a Dios Andalucía ofrece sitios, hay muchas bandas andaluzas que están funcionando y que esperemos que esto tire para adelante. Venga, un abrazo, granito de luz, la música en directo en Andalucía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!